Hola que tal, espero se encuentren muy bien Bueno, este es el primer video del año 2017 Y como ven pues aquí tengo dos bonitos modelos Antes que nada, espero lo hayan pasado muy bien en estas fiestas Espero se encuentren muy bien, de lo mejor Y bueno, sin más, espero que este año sea muy grande para todos ustedes Y pues que les vaya bien en todo y también se cumplan todo lo que pidieron En fin, y bueno, para comenzar este video pues quiero presentar estas dos piezas Bueno, tengo las demás, pero primero vamos a comenzar con esta Como ven pues la primera viene siendo de la serie de Batman Me gustó mucho este modelo, la verdad tiene un color bonito E igual el estampado pues vemos de que los decalces de Batman Y toda esta parte de aquí atrás viene lo que viene siendo Gorham City El cual pues, a pesar de que es esta camioneta, es la única que encontré de esta serie de Batman No pude conseguir la camioneta, pero bueno, no pierdo nada con esto y en fin Este es el primer modelo, como vemos pues son de los Pop Culture La verdad a mí me gustó mucho esta serie De hecho están sacando, estos vienen siendo casi casi como lo que viene siendo la serie retro Pero la serie retro se basa más en lo que viene siendo series o películas Y pues lo que viene siendo los Pop Culture, como su nombre dice Pues se basan en la cultura popular o la cultura pop Y me refiero a cultura popular Dado que pues Batman viene siendo ya ahora sí prácticamente de cultura Bueno, de cualquier persona lo conoce, sea o no fan de ellos En fin, este viene siendo el primer modelo que les quiero enseñar de este año Este otro modelo me gustó mucho por el estilo que tiene Ya pues yo medio que repinté la parte de atrás, fue el único detalle que le di Como ven pues este viene siendo el auto de Don Cangrejo A mí me gustó mucho este tipo de autos que se ven muy clásicos Bueno, al menos que tengan ese estilo Y como ven pues está bien representando a Don Cangrejo Este otro modelo quizás fue algo curioso No sé por qué los acaparadores se lo llevan tanto Todos los autos que les estoy mostrando fueron encontrados colgados Ninguno en venta, en reventa Porque pues no tiene caso pagar algo que puedes encontrar colgado En fin, como ven pues este auto pues Bueno, no es un auto en sí De hecho aquí sirve para meter Lego Me imagino que sí Para meter las figuras especiales que vienen siendo de esa serie Porque hay unos Legos que están sacando de puro Minecraft Pero bueno, vamos a hacer la prueba con este Iron Man que tengo acá Y veamos Como ven pues también puede servir para esto Igual varios autos como vemos pues ya están sacando Sus partes que vienen siendo para Para puros Legos Pero bueno, me imagino que este viene siendo para Especialmente, igual como se enseña en el blister Especialmente para los de Minecraft Los cuales pues son unos muñequitos muy simples y pequeñitos Como ven pues tiene esta goma para que se detenga El auto es muy simple en sí Como ven pues no es gran cosa Tiene textura el auto como pueden ver Y bueno, no le quita lo bonito al auto Bueno, como ven pues ese es el Fangula Este viene siendo un Treasure Hunt No es el Super Treasure Hunt obviamente Porque no es de gomas Pero pues es un Treasure Hunt Son de los nuevos que vienen para esta serie Y bueno, como ven pues tiene un diseño algo curioso Las ruedas son rojas Estos son de metal metal Como ven pues es un buen modelo La verdad yo les recomiendo que lo tuvieran Claro, si no les gusta el tipo de auto pues obviamente no Y como ven, aunque este no se llega a notar Pues en esta parte de acá En la que estoy señalando Es una carroza modificada ¿Por qué lo digo? Como ven pues aquí tiene el pequeño símbolo Que viene siendo de una carroza Ahorita voy a enfocar para que lo vean mejor Como pueden ver pues viene siendo una carroza modificada Estilo Hot Rod creo Pasemos al siguiente modelo Y bueno, este auto como ven pues es el nuevo Charger Trae suspensión Tengo otro, el que abrí Y bueno pues la suspensión no es nada del otro mundo Es muy simple Es la unión de los asientos con la parte de acá atrás No cuenta con pestañas lo que viene siendo los ejes O sea que no tiene nada que lo agarre Así que solamente está sostenido Por lo que viene siendo el plástico de los asientos Como ven pues es una suspensión muy simple Tenemos más suspensión atrás Porque aquí hay un espacio Esto pues nada más es puro adorno Y aquí adelante casi es menos la suspensión Pero pues igual tiene Como ven pues aquí está Y pues esto viene siendo algo innovador De parte de Hot Wheels Porque pues Al menos yo de lo que recuerde Nunca he visto un Hot Wheels que tenga la suspensión Si de custom Pero no que sean oficiales Y pues no son como los machos Perdón Los machos antiguos o los majorete Que vienen con una suspensión Como ven pues esta también Bueno, el plato se mueve Pero pues también cuenta con su suspensión esta A pesar de que casi no se note Pero en fin Este es el modelo Charger Este es perteneciente a la serie de Experimotors Pero bueno Es el Charger 70 Como ven pues Este viene siendo Esto es puro plástico también No hay mucho que decir de esto Sencillo Base de plástico Y bueno Ya tengo un custom hecho de este Pero después los enseñaré Así que pasemos al siguiente Bueno Este auto que fue uno de mis favoritos Y se me hizo muy curioso Dado que es la influencia de las redes sociales hoy en día Yo al menos nunca me imaginaba ver un auto Con simbología Ahora si digamos De escrituras Que fueran nada más dos puntos Y un paréntesis Pero en fin Esto nos dice que la influencia de las redes sociales Y el lenguaje Pues se va modificando al paso del tiempo Y pues tal es eso Que Hot Wheels Pues sacó su propio auto Como ven pues viene detallada la cara Bueno Perdón Yo se la detallé la cara Igual esto Y pues una que otra parte Como esto plateado de acá atrás Y los escapes junto con esto Que vienen aquí Y las dos torquitas que vienen aquí al lado Bueno Como ven pues este es Viene con una carita feliz En el blister En la parte de atrás Dice que tú le puedes dibujar una cara En este lado Y pues viene con una cara ya pre-impresa La cual es esta Ya nada más nosotros con un plumón Que ahí mismo te dice En el blister Ah igual me olvidaba Como dato curioso En el blister En la parte de atrás El de rápido y furioso Dices que lo puedes aplastar Para que veas la suspensión que tiene Y bueno Igual este dice que con un plumón Puedes remarcar las caritas Y puedes crear las tuyas también Por eso te dejan dos espacios en blanco Pero bueno Otro auto curioso De los de esta serie Del 2017 El cual pues me es interesante Y pues por qué no Compartirlo pues está bien Así que paso al siguiente auto El siguiente auto Fue uno de mis favoritos Bueno de hecho Soy super fan de esta serie Pero bueno Lástima que no pude encontrar otro Estuve buscándolo y buscándolo Pero pues solo encontré uno Como ven pues viene siendo este El UNE's Warthog Soy muy fan de Halo La verdad cuando vi este modelo Que le iban a sacar pues Me sorprendí Y bueno pues esto también Me imagino que debe funcionar Con las figuritas de Mega Bloks Como ven pues están haciendo Digamos uniones Para trabajar en conjunto Pero en fin Este es uno de los autos Que me gustó Y como ven pues está muy simple Uno dijo que lo podía hacer custom Pero bueno Me imagino como van a hacer custom Un auto así Agarrando de base a otro auto No lo creo Yo lo veo difícil Pero espero poder encontrar otro Para poder tenerlo suelto Ya que pues me hace ilusión Tenerlo Pues tenerlo en físico Ya que si vemos los modelos Que sacaron hace varios años Pues si resulta un poco caro Y excesivo el costo Y bueno Para finalizar el video Espero les haya gustado Son algunos de los modelos Que van a ir saliendo poco a poco Espero los encuentren A mi me ha costado trabajo Me ha pasado casi como dos horas Buscando a ver si encontraba uno Como ya ven que Ahora que fue pocas decembrinas Ponen unas grandes Digamos como tinas Estaban hasta abajo Hasta abajo estos autos Estaba todo maltratado el blister Pero bueno Valió la pena encontrarlos Y aquí están En la historia Pues ya no hablo de él Porque pues ya lo hablé En un video anterior Pero bueno Como son al final Les dejo estos cuatro modelos Los cuales pues se me hicieron curiosos Entre ellos pues me gustó más El emoticard Pues por los que ya le mencioné Por la influencia de las redes sociales Pero en fin Espero les haya gustado mucho este video Mi nombre es Jacob Cortés Así finalizo este corto video Y espero se encuentran muy bien Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video